Estable. Firme. Despegue. Le presentamos el nuevo DJI Agras T50. La pulverización con drones agrícolas exige una eficiencia extrema para proteger los cultivos de enfermedades, plagas y malezas. El DJI Agras T50 tiene una carga de pulverización de 40 kilogramos y puede cubrir hasta 21 hectáreas por hora. El DJI Agras T50, equipado con un sistema de rociado de doble atomización, produce gotas de pulverización finas y uniformes. El caudal aumenta en un 33% a 16 litros por minuto para operaciones de gran volumen, como campos y huertos. Para la pulverización en huertos y forestaciones, el DJI Agras T50 se puede mejorar con un par de aspersores centrífugos, que aumenta la tasa de caudal hasta 24 litros por minuto, extendiendo la cobertura a la parte superior e inferior de las hojas. Las nuevas electroválvulas del DJI Agras T50 eliminan por completo los goteos y las fugas. Esparcir fertilizantes sobre áreas extensas requiere potencia de élite. El DJI Agras T50 tiene una carga de esparcimiento de 50 kilogramos y una tasa de caudal de hasta 108 kilogramos por minuto. Hemos duplicado el par motor del esparcidor y diseñado un nuevo disco giratorio de canal en espiral para esparcir el material de manera más uniforme. También es posible cambiar a compuestas de tolva más pequeñas para esparcir con una tasa de caudal más baja con mayor precisión. Cuando se enfrenta a entornos complejos, el radar de matriz en fase activa del DJI Agras T50 con el doble de canales de RF ofrece una mayor precisión de detección. Junto con su radar de matriz en fase trasera, el DJI Agras T50 puede lograr una detección de obstáculos multidireccional con dos juegos de sensores de visión binocular. Puede detectar con precisión el terreno y representar obstáculos en detalle para esquivar automáticamente obstáculos y hacer un seguimiento del terreno en pendientes pronunciadas. El sistema de radar funciona con una cámara FPV con estabilizador de alta resolución y puede realizar levantamientos aéreos dependientes de hasta 20 grados. Para satisfacer la mayoría de las necesidades operativas de los huertos, con DJI RC Plus y sus capacidades de cartografía en tiempo real, identifique automáticamente árboles frutales y obstáculos y genere rutas de vuelo 3D precisas totalmente automáticas. El sistema de transmisión O3 de cuatro antenas ofrece conectividad estable y confiable incluso al trabajar con cultivos altos. Al volar en áreas con colinas y obstáculos, el módulo de transmisión opcional de DJI ayuda a mantener la conectividad para una mejor seguridad operativa. Con el DJI Mavic 3M, capte mapas de alta resolución de campos y huertos para aumentar la eficiencia de trabajo del DJI Agras T50. Para campos con variaciones de crecimiento, genere mapas de prescripciones para guiar el DJI Agras T50 en la pulverización y esparcimiento de tasa variable para obtener más con menos. Minimize el tiempo de inactividad con una carga rápida y continua. Impulsada por el generador inversor multifuncional D12000 IEP, su tecnología de inyección electrónica, mejora el ahorro de combustible. Las baterías de vuelo inteligentes DB1560 tienen disipadores térmicos refrigerados por aire, permitiendo una carga rápida de 9 minutos. El cargador inteligente C-10000 puede cargar las baterías directamente con energía eléctrica de red. Estable. Confiable. Inteligente. Esta es la nueva generación de drones DJI Agras.